Estamos de regreso en El Despertador de este lunes, en nuestra entrevista central vamos a conversar con el aspirante a senador por el Partido Revolucionario Maderno y una coalición de partido, el señor Antonio Taveras Guzmán. Buen día, bienvenido, ¿cómo está? Buen día, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Bueno, tú tienes una demarcación bastante compleja desde el punto de vista de la batalla electoral, porque hay una senadora, que es el cargo al cual tú aspira, que ha acumulado una buena cantidad de dinero por la vía del barrilito, por lo tanto el punto de partida en lo que respecta al desenvolvimiento de los gastos en la campaña electoral, etc., le es, digamos, muy fácil porque tiene mucho dinero y porque además tiene muchos años de proselitismo activo, de clientelismo activo en la zona. ¿Cuáles van a ser entonces tus propuestas para desmontar esta realidad que se deriva de la inequidad en la que se desenvuelven los procesos electorales en este país, pero que es una realidad a la que tienes que enfrentar? El problema de competencia desleal, donde intervienen los recursos estatales, no por parte de un candidato, entonces no hay competencia igualitaria entre los candidatos. Creo que la situación está cambiando, la gente está ya harta, vamos a llamarle así, de la misma situación. La gente quiere un representante de carne y hueso, o sea, un representante que entienda los problemas de la gente, que acompañe a la gente a reclamar los derechos, porque todas las situaciones que se dan en la provincia y en el país son de negación de derechos. La provincia tiene tres millones de habitantes, es la provincia que más migración está recibiendo, es la de mayor crecimiento, pero también es una provincia pobre, muy pobre, con un poquito de clase media. Esa es una provincia donde tú te encuentras con áreas agrícolas, con áreas suburbanas, un crecimiento urbanístico totalmente desorganizado y caótico, hay esa falta de todo, ese crecimiento desorganizado que no ha sido planificado por nadie, simplemente la gente empieza a construir barrios carentes de todos los servicios. Ahí no hay empleo, muy poco empleo, los jóvenes sufren esta situación en su gran mayoría. Ahí hay un problema grave de atención hospitalaria también. Esa provincia está en el 32 lugar de desatención médica, medido por el PNUD, está en el 27 de 32 lugar también en términos de desarrollo humano. Es una provincia que cuando tú cruzas el puente flotante o el puente Duarte o el puente Juan Bosch, inmediatamente tú ves el cambio. Pero se habla de que el panorama que usted describe es desalentador, pero esa provincia siempre elige las mismas autoridades. Bueno, yo pienso que la situación está cambiando, hay un aire de cambio, así como lo hay en el país entero, en la provincia también hay un aire bueno de cambio. Nosotros hemos empezado hace un mes y medio, casi dos meses la campaña, recorriendo los siete municipios, los ocho distritos municipales, hemos estado permanentemente en contacto con la gente y le hemos estado diciendo a la gente yo no soy un político tradicional, yo no vengo a plantearte que soy Superman, que te voy a resolver los problemas porque eso no es verdad, vengo a hablarte con la verdad, yo quiero acompañarte, acompañarte porque solo tú, solo la gente, solo los ciudadanos y ciudadanas, reclamando los derechos que les son denegados, pueden ser sujetos de los cambios, los protagonistas de los cambios. Yo aspiro a acompañar, a caminar con la gente, a exigir esos derechos, a implementar esos cambios. ¿Qué usted opina de la decisión de la Junta Central Electoral, de que tanto el presidente Daniel Medina como los funcionarios del gobierno pueden hacer campaña por su candidato? Bueno, eso es una decisión que ha estado a luz errada, errática, y errada, porque cuando un ministro que dirige un ministerio, dirige un presupuesto, en un país desorganizado, sin institucionalidad, va a hacer campaña por un candidato oficial, ¿quién evita que utilice los recursos del Estado? Nadie. Entonces, eso nada más se ve en este país. Eso nada más se ve en este país. Entonces, eso es condenable que la Junta haya tomado esa decisión, porque no es un problema de tiempo libre, ni que se le van a negar los derechos ciudadanos. Es un problema de que usted es ministro. ¿Usted entiende? Usted es ministro, usted es procurador, usted es jefe de impuestos internos. ¿Cómo va a hacer que el jefe del Banco de Reservas, que es el man de la candidata con la cual yo estoy compitiendo, está dirigiendo la campaña del Gran Santo Domingo? Miren, aprovecho porque se me olvidó en los comentarios. Fue la casa por la ventana que se tiró en el Banco de Reservas durante el fin de semana en la celebración de las fiestas navideñas. Abusivo. Hablamos de la contratación de Juan Luis Guerra por dos horas. Antoni Santos, ilegales. Una fiesta de 12 horas que inició a las 4 de la tarde, terminó a las 4 de la mañana. Se rifaron 11 yipetas y la verdadera garata con puño. En el Banco de Reservas se dio durante la celebración de Navidad de ellos. El inicio de la Navidad, así es bueno, ¿eh? Cuando el dinero no es tuyo, hagámosle fiesta. Entonces, eso ocurrió el sábado. Eso manda un mensaje pésimo a la banca, a la estabilidad de este país también, porque es el Banco del Estado, el mayor banco del país. O sea, contratando con los dineros públicos. Dos horas, Juan Luis Guerra, ya usted sabe. Antoni Santos, 11 yipetas. Contratando artistas, rifando yipetas. Entonces, pienso que manda un mensaje malo, pésimo a esta economía. Porque es el Banco de Reservas, señores. Así es. Es el Banco de Reservas. El Tribunal Constitucional emitió ayer, antier, una resolución sobre la construcción de la Terminal del Este, frente a la cual han estado muchos sectores sociales activos en contra de ellas, y que continuó su construcción pese a dos decisiones del Tribunal y ahora la ratificación de las decisiones de los dos tribunales anteriores por parte del Tribunal Constitucional. ¿Qué van a hacer ustedes en relación con este caso concreto? Que es porque lo que están diciendo últimamente es que es de carácter privado, la terminal, que lo que se va a hacer allí es algo así como un centro de venta. En fin, hay muchos comentarios, pero lo que ahora reciben ustedes es un respaldo del Tribunal Constitucional. Sí, pero aquí no hay justicia, y eso lo ve usted a diario. Aquí se desacata lo que tiene que ver con sentencias que pueden favorecer a la gente, vamos a llamarla así. Es un área importante, se le está quitando una parte de un pulmón, vamos a llamarle así, de la ciudad de Santo Domingo Este, y pienso que las autoridades actuales no están haciendo caso a esa sentencia, se creen por encima del bien y el mal, yo pienso que eso hay que paralizarlo, eso hay que paralizarlo. O sea, no es posible que te construyan una terminal de autobús en un parque. Pero ya está muy avanzada, ¿eh? Sí. ¿Qué usted sugiere ya ante tanto avance? Bueno, no, claro, es que eso es ilegal, la sentencia lo dice, además es un crimen ecológico lo que se está cometiendo ahí. Yo pienso que nosotros no debemos de permitir eso, ya se han hecho muchas protestas, seguiremos haciendo protestas. Y sigue la construcción. Es la única vía que nos queda a nosotros porque están desacatando la sentencia a los tribunales, ¿te entiendes? Pero eso no va a durar para siempre tampoco. Los responsables de eso tendrán que pagar el crimen que están cometiendo con eso y el desacato también de la sentencia. Mire, además del PRM, hay otras entidades que lo están apoyando a usted y también personalidades que se han unido a su campaña. Sí, así es. Es una coalición de partidos encabezado por el PRM, está Alianza por la Democracia, Alianza País de Guillermo Moreno, está Dominicano por el Cambio, está el PHD, está el Partido Revolucionario Social Demócrata. Tú tienes una base política muy amplia. Sí, sí. Y hay movimientos sociales, varios movimientos sociales que están apoyando nuestra candidatura al Senado. ¿Usted cuando empezó el recorrido por el país con el autobús y todo eso, ¿se imaginó que iba a tener una candidatura con este peso y este apoyo con la que hoy cuenta? No, porque esa era una campaña ciudadana y yo no tenía ningún partido detrás. ¿No tenía aspiración política? No, simplemente algunos empresarios nuestros y jóvenes del movimiento social muy preocupados por la imposición de una candidatura como la del presidente, camino a una segunda reelección comprada y con la posibilidad de convertirse en un dictador y cerrarnos todos los espacios democráticos que con tanta lucha este pueblo ha logrado. Entonces decidimos hacer esa campaña por los pueblos. Duramos tres meses y medio hablando con la gente, con sectores empresariales, sectores del campo y nada. Y cumplimos ese papel ciudadano en ese momento que creo que fue muy importante y contribuyó en gran medida a paralizar todo esto. El candidato de la oposición que ha tenido muchos cuestionamientos alrededor de sus posibilidades expresivas, de su construcción de ideas e incluso por la forma en la que fue electo porque dejó un trauma, un sisma en el seno de su propio partido dividido en dos a raíz de la elección del candidato. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles son las posibilidades de que Danilo Medina, digamos, continúe en el poder a través de un candidato que él puso ahí o algo así? Sí, mire, esto se parece al momento político que estamos viviendo al 78, 1978, donde la gente expresaba cotidianamente el ansia de cambio. Entonces, donde quiera que usted se mueva, la gente está exigiendo cambio. Creo que es un momento para eso. Creo que la gente honesta, seria, decente, que queremos construir un país decente, entonces tenemos que participar en esos cambios y por eso mi presencia en la política, por la preocupación de lo que está pasando en este país y porque no podemos quedarnos fuera de asumir esos compromisos como ciudadanos y ese error ciudadano en este momento. Pienso que construir un candidato como se ha pretendido, construir el candidato oficial, eso nunca ha dado resultado. Y ya las encuestas lo están mostrando. Y no importa el dinero, señoras, señores, no importa el dinero. Cuando un pueblo decide cambiar a los que entienden que lo han engañado, que no le han cumplido, lo cambia. No importa el dinero, ¿entiendes? Bueno, el método que se va a usar en las elecciones, en las municipales, todavía no se ha determinado en las congresuales, que es donde usted va a participar, y en la presidencial, es una combinación del automatizado con el manual. Usted vino de un proceso, el país vino de un proceso reciente con las primarias y la utilización de este método automatizado. Su opinión con respecto a la auditoría, al voto automatizado en sí y al comportamiento de la Junta alrededor de las denuncias que se hicieron posteriormente a las primarias. Mire, este es un país que ha pasado por muchos traumas electorales, precisamente por las distintas modalidades de fraude, que siempre se han querido implementar, sobre todo de parte de los gobiernos que quieren quedarse como quieran. Y esta sociedad no puede permitir eso. Aquí hay mucho en juego en las próximas elecciones. La Junta Central Electoral tiene que ser responsable de ese proceso, porque tiene que evitarle a este país un baño de sangre. Porque aquí no vamos a permitir, no vamos a permitir que nadie, nadie intente hacer un fraude para violentar la voluntad de un pueblo de cambio, ¿te entiendes? Estamos viviendo un momento muy peligroso, en un momento en que hay que actuar con madurez, en un momento donde hay que actuar con sensatez y apegado a las leyes, ¿te entiendes? Entonces, ya la Junta tuvo cuestionamiento en los procesos internos pasados del mismo PLD, se dividió, Leónel Fernández está exigiendo una serie de aclaraciones con respecto a ese proceso. Entonces, yo pienso que la Junta Central Electoral debe empezar un proceso, eso sea febrero, donde sea creíble, donde nadie cuestione el método que se va a utilizar y donde la Junta trate de lograr el mayor consenso entre todos los actores participantes para que el proceso sea creíble. Necesitamos que el proceso de febrero sea creíble, sea limpio, y la Junta tiene esa responsabilidad. Bueno, tu programa, tú tienes un programa para tu comunidad, una comunidad muy amplia. Muy amplia. Vamos a detallar algunas cosas específicas del programa del senador de la zona este, del Santo Domingo. De Santo Domingo, mire, usted sabe que un senador tiene la función de legislar, de crear el marco legal para la convivencia social, tiene también el rol de fiscalizar, pero tiene el rol de representar. También. Entonces, mire, nosotros vamos a luchar por crear una sociedad institucionalizada. Aquí no es posible, por ejemplo, que funcionarios públicos se sigan robando el dinero y nada les pase. Aquí no es posible seguir con un ministerio público dependiente del poder ejecutivo. No es posible que quien vaya a auditar las cuentas públicas sea nombrada por el presidente. No es posible que el partido del gobierno domine todas las áreas de la justicia, las altas cortes, es decir, todos los procesos de arbitraje. Porque entonces la democracia no es posible. Eso es un tema que a nosotros nos interesa mucho, trabajarlo desde el Congreso. En términos de la representación, la provincia hace falta de todo, empleo. Nosotros vamos a promover como representantes de esa población, de Santo Domingo, el empleo. El buen empleo, las inversiones en la provincia, el problema de la educación, la formación de jóvenes para el trabajo. Vamos a promover eso también. Entonces, pero un senador no lo logra solo. Nosotros estamos llamando a una gran concertación de todos los diputados, los alcaldes, los regidores, junto con el senador y la población y la sociedad para lograr un nuevo Santo Domingo. ¿Y a usted no le da miedo de ser cuestionado porque usted es un empresario? Y hoy, por ejemplo, Gonzalo Castillo, que a todas luces es un empresario próspero, según se ha vendido en la sociedad dominicana, ha dicho que los empresarios temen de meterse en la política porque después son cuestionados. ¿Usted no teme? Yo soy un ciudadano que me defino como militante de este país antes de ser empresario. Soy un militante por este país. Desde muy joven he estado ligado al movimiento social, a las luchas sociales. Eso me formó a mí y eso es lo que me trae al compromiso de hoy. Es decir, el compromiso del pasado me trae al compromiso de hoy. Y no, no le temo. Yo, uno, yo quiero vivir como, morir como viví, como dice Silvio, ¿no? Y todo el que me conoce sabe quién yo soy. A esta altura yo espero que nada me haga cambiar, ¿te entiendes? Yo tengo un compromiso con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, con esta sociedad de no fallar, ¿te entiendes? Y los errores que cometa, que sean errores por el vivir, no errores adredes, no errores planificados, ¿te entiendes? Entonces, yo estoy en esto porque tengo sentido de trascendencia y por el compromiso. Bueno, en el caso de la corrupción. Yo estoy en mi casa cómodo después de 30 años trabajando duro. Yo no necesito mucho para vivir. Lo que necesito para vivir, gracias a Dios lo tengo, después de mucho esfuerzo, de trabajo duro. Pero, el compromiso llama, el país llama, mis hijos llaman, mis nietos futuros llaman. Entonces, lo, la, eh... Pero miren, en el caso de la corrupción no sería un error, sería un delito. Porque hay personas que son cuestionadas con respecto a la administración pública. Entonces, en el caso de la corrupción, porque cualquiera puede cometer errores en su profesión. No, 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 pero esos no son errores, esos son delitos que usted dice. Yo no me refiero a eso, yo no me refiero a eso. Pero Gonzalo, en sus declaraciones se refería a eso. Bueno... A que estaba siendo cuestionado por corrupción. Bueno, él es un actor público, o sea, él tiene cuantos años siendo ministro, y pienso que cualquier ministro tiene que explicar cómo ha aumentado su patrimonio, mientras dure sus funciones públicas. Ya yo no soy privado, ya yo empecé una vida pública, y tengo que ser transparente, y tengo que rendir cuenta. ¿Te entiendes? Entonces, eso es lo que pasa cuando uno pasa de la vida privada a lo público, y aún no se debe a la población. O sea, al cuestionamiento permanente, y qué bueno que sea así. Y qué bueno que sea así. Al cuestionamiento permanente de la gente. Entonces, es un rol que yo no tengo ningún miedo, ningún temor, ¿te entiendes? De haberlo asumido. Al contrario, creo que estoy cumpliendo con un compromiso de mi época, del tiempo que me ha tocado y me toca vivir en este país. Gracias por estar con nosotros en la entrevista central de este inicio de semana. Antonio Taveras Guzmán, candidato a senador por la provincia de Santo Domingo. Así es, y vamos a ganar. Bueno, Dios lo ayude, porque como hay una estructura ahora mismo detrás de Cristina Lizardo, pero como usted dice, a veces el dinero no compra la voluntad popular. Y el trabajo permanente. Ayer yo salí a muchas reuniones con la gente, asamblea, caminar, hablar con la gente. Empecé a las nueve y terminé a las nueve, a las diez de la noche, en la parroquia Paz y Bien, en las fiestas que hace el padre Frankel y ahí todos los años. Entonces, te estamos viendo. Sí, claro. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, ya regresamos con la segunda hora.